En general de todo, en general de todo, ya hace rato yo comentaba que cuando exista una clave de medicamento o de material de curación que se ponga en peligro la vida del paciente, al margen de las consolidadas, la Secretaría de Salud, los servicios de salud, el gobierno, el estado, tenemos el mecanismo para hacer la adquisición de inmediata. Los directores lo saben y en ese sentido el riesgo se minimiza.